Así es, sean... no, todavía no grabo. Ahí está grabando. Sean todos bienvenidos a su podcast Make Ruido. El día de hoy me encuentro como siempre y cada semana con Erisod Juárez. ¿Cómo estás? Extrañados aplausos. Aplausos. Muy bien. Aplausos. ¿Qué tal? ¿Estás cansado ya después de un largo día? Estamos grabando domingo en la noche. No es la tradición del viernes. Pero vamos a sacar podcast el lunes, ¿no? La gente está escuchando esto el lunes en la tardecita. Entonces, pues bastante bien. ¿Tú qué tal? Pues está bien. Nuevo año. Las cosas cambian. Sí, sí, todo cambia. De hecho, un poco el podcast o el sentido de este podcast es para eso. Para informar un poquito de los cambios que va a haber en Make Ruido. Más o menos va a ser lo mismo. Vamos a seguir hablando, pues, de los conciertos que vayamos por ahí. Ya sea en Filadelfia o en Querétaro, en Ciudad de México o en cualquier lugar de México. Yo trataré de ir aquí por acá a conciertos. Pero también vamos a hacer un cambio respecto un poco a las noticias, ¿no? Es lo que hemos platicado. Sí, pues aquí la mente creativa sugirió hacer un cambio en el contenido. Lo cual me parece bastante acertado porque si no hay... Y sin muchos días de vacaciones para los mexicanos, aunque la nueva reforma ya nos da más días. Ir a conciertos implica muchas veces pedir uno que otro día de vacaciones. Entonces, el cambio que sugirió Carlos para este podcast, pues, está de lujo porque también permite como ahondar en música nueva. A lo mejor los conciertos o no va a conciertos por nostalgia, pero... Dar noticias de nuevos álbumes como se planea, pues, abre la puerta a escuchar nuevos éxitos. ¿Qué está pegando o lo más reciente, no? Sí, sí, sí. De hecho, un poco la idea va también como de... Pues, bueno, nuestro contenido ha sido más en base a los conciertos, a nuestra experiencia, un poco a la historia del artista, a la psicografía, a las canciones que nos gustan del artista. Pero también creo que es importante que muchas veces, pues, los artistas que nos gustan, que vamos siguiendo, pues, van más allá de la parte como de los conciertos, ¿no? O sea, ellos también, pues, promocionan nuevas canciones, tienen nuevos álbumes. También creo que, pues, como la gente y nosotros tenemos gustos diferentes en artistas, pues, es importante como también irle dando un seguimiento o como invitar a la gente a que escuche a los artistas que a nosotros nos gustan, ¿no? Tal vez mucha gente es empática y le gusta la misma música que a nosotros, pero tal vez otros van descubriendo como unos artistas también en base a lo que nosotros vamos exponiendo en el podcast. Y creo que eso es importante. Y creo que una parte importante de darle este seguimiento como más amplio, no solo en la parte de decir, bueno, vamos a un concierto y hablamos de este concierto, de este artista, pues, es hablar un poco como de las bandas que nos gustan, como semana a semana, ¿no? Es decir, como de, oye, esta banda, que tal vez no hemos ido a un concierto en mucho tiempo, pero, pues, va a sacar nuevo álbum o va a sacar nuevo sencillo en Spotify o simplemente va a haber un concierto, tal vez nosotros no podamos ir, pero va a haber un concierto, no sé, en Guadalajara, en Monterrey, o aquí en Estados Unidos, en Nueva York, en Filadelfia, en Washington. Y como darle este seguimiento y también, pues, que la gente vaya como interesándose en estos artistas que tal vez, pues, ya conozcan o a la gente que no los conozca, pues, que los vaya empezando a conocer, ¿no? Sí, y también habías mencionado que querías involucrar a más gente en el podcast y como tener invitados de vez en vez, y eso también está como súper interesante porque ya no solo es como los gustos o el artista que a nosotros nos gusta o que nos ha llamado la atención, sino que tener una tercera opinión, un tercer elemento, pues, también agregaría mucho en esa semana, ¿no?, en la que vayas a invitar a alguien. Sí, de hecho, era uno de los planes, yo creo, de la temporada pasada. Por ahí, yo había invitado exclusivamente a Benjamín a que participara en alguno de los podcasts, sobre todo por su experiencia de que él también puede conocer como bandas que nosotros tampoco somos familiares, o sea, bandas como que se muevan más en el mundo de la localía, ¿no?, de Ciudad de México y que puedan resultar interesantes, pues, para nuestro público y para nosotros, ¿no?, que nos gustaría escucharlos o que nos guste ese tipo de música, ¿no? Creo que a los dos nos gusta mucho el jazz y, por ejemplo, él nos puede hablar mucho como de esta escena del jazz en la Ciudad de México y recomendarnos como algunos grupos que puedan ser como afines a este gusto, ¿no? Y también por ahí ya había salido que, por ejemplo, Daniel quería venir a hablar de alguna de sus bandas favoritas y creo que esa es una parte muy importante porque así también la gente puede como irse involucrando y no solo el podcast se le va a limitar como a nuestros gustos, sino también se va a limitar, digo, más bien el podcast no se va a limitar a nuestros gustos, sino también se va a ampliar más bien hacia los gustos de otra gente que tal vez empatiza con nuestros gustos, pero que nos puede enseñar un poco más de otras bandas que tal vez nosotros no seguimos tanto, ¿no? Sí, aparte este link como de, mediante la música, unir como a las personas que tú tienes en tu podcast de Just Gente, es que el loguito dice People, pero bueno, Just Gente, porque pues en realidad es un podcast tuyo, los demás somos como los que estamos acompañando y este que es como un poco más ligero tal vez, pudiera ser que alguno de tus invitados en tu podcast, como en esta ocasión Benjamín y Daniel, que hablaron a lo mejor de un tema muy específico que les apasiona, pues muchos tienen también un gusto muy particular en la música, en lo musical, y que puedan compartirlo y como decir, sí, quiero grabar otro podcast contigo, a lo mejor menos técnico y más como del disfrute, entonces también está padre porque es como un vínculo entre pues tus amigos, que al final es el objetivo por el cual hiciste este podcast, que a lo mejor conoces y a través del otro podcast generas este vínculo a través de sus conocimientos, que la mayoría a mí me sorprenden muchísimo, son como científicos y personalidades y artistas como súper buenos y como súper capaces y como súper metidos en su área técnica, en su área de expertise y que puedan tener este otro... grupos, música, incluso hasta ahorita que mencionabas de Benjamín, lugares en donde podamos ir a escuchar música interesante, ¿no? Sí, claro. Sí, creo que esta parte nueva pues va a ampliar un poquito como el sentido del podcast, no solo como lo que ya decíamos, ¿no? Como nuestra experiencia tal vez en los conciertos a los que podemos asistir, porque muchas veces también son conciertos, hay muchos conciertos a los que nos gustaría, pero que lamentablemente pues no podemos por tiempo, por el lugar en el que van a ser o por el dinero, ¿no? Entonces es un poquito como una mezcla de todo y esto le va a dar como una cierta amplitud al podcast de hablar como de otros temas, de otra visión tal vez, ¿no? Porque también, como mencionabas hace rato, ¿no? Si, por ejemplo, yo le quisiera preguntar a Benjamín como de, más bien, si yo quisiera ir a México, a Ciudad de México y decir, bueno, quiero ir a un buen lugar de jazz, pues tal vez no iría al correcto si alguien como del medio no me lo recomienda, ¿no? Entonces creo que eso es como un parte del plus que ahorita que vamos a tener invitados de vez en cuando en el podcast, pues nos pueden ofrecer, ¿no? Y también, pues es un poco como la esencia de Just Gente, ¿no? Es como de, si estas personas pues son fans de un grupo, pues obviamente van a conocer y nos van a poder explicar de mejor manera, pues por qué siguen esta banda, cuál es la historia detrás de la banda, nos van a explicar pues las canciones, ¿no? Porque muchas veces también yo llegamos a bandas que pueden ser muy buenas, pero que luego la selección de Spotify, justo lo hablaba en un podcast que grabé el día de hoy, pues no es el algoritmo, tal vez no te muestra como la mejor versión o la mejor canción de esa banda, ¿no? Entonces muchas veces a veces se pierde como el sentido de decir, me puede gustar o no un grupo, ¿no? Entonces si alguien ya conoce ese grupo, pues obviamente te puede dar una mejor información, una mejor perspectiva y puedes de mejor manera pues también como engancharte, ¿no? Con este tipo de grupos, ¿no? Sí, aparte a mí siempre me genera la curiosidad de cómo las personas conocen a ese artista o a esa música o esa canción que les gustó, o sea, como en dónde la escucharon por primera vez, por qué les surgió interés, a mí es un tema recurrente con la gente a mi alrededor cercana, con la que comparto y con la que no comparto gustos musicales, que siempre que hablamos de música a mí me llama mucho la atención y se me hace muy interés, pues también este nuevo formato y esta nueva idea que se te ocurrió también va a permitir como, pues que sea más periódico, pero formado. Pues en esa fecha grabábamos y creo que va muy alineado a tu otro contenido que ya tienes bien establecidas fechas de cuándo sacas un podcast, entonces esto también va a permitir pues make ruido, a lo mejor un poco más corto o a lo mejor de la periódica regular. Sí, tal vez, o sea, en la parte de como tal vez sin pues ponernos más dedicados a cierto grupo, a cierto concierto, a cierta experiencia, porque también eso era parte del podcast, pues como a transmitirle al público pues la experiencia, nuestra experiencia en lugares, sobre todo con las bandas, como son en vivo, como se escuchan tal vez en las plataformas digitales, pero también pues eso, hacer tal vez un podcast, tal vez como dices, más corto, más conciso, pero más consistente con las fechas y también muchas veces pues nosotros vivimos o vivíamos en el podcast un poco como la parte de los conciertos, como decir, ah, vi este concierto que me puede interesar o vi este otro artista que se va a presentar y hablábamos sobre eso, pero tal vez teníamos otros grupos que pueden ser muy interesantes, que tal vez no están como activos en esa parte de conciertos, al menos como en la parte cercana donde vivimos y que pueden ser interesantes para la gente, pero que le perdíamos un poco la pista por este mismo sentido de solo enfocarnos como en las presentaciones en vivo, entonces yo creo que nos pasó un poco eso, por ejemplo, la vez pasada, en diciembre creo fue, en noviembre, entonces me corregirás, por ejemplo, Natalia Lafourcade sacó disco, tuvo un show aquí en Carnity Hall, aquí en Nueva York, con la presentación de nuevo disco y por ejemplo no hablamos de eso y creo que por ejemplo Natalia es un, por lo menos es un artista que a mí sí me gusta mucho y que podíamos haberlo metido en el podcast o haber por lo menos metido en la noticia de ella, sacó un nuevo disco, o sea, qué nos pareció, alguna de las canciones, vayan a escucharlo, no sé, y igualmente así como con ella, pues se han ido como diluyendo también otros artistas, que tal vez han sacado un nuevo material, pero que no necesariamente hayan tenido un concierto al que nosotros hayamos asistido y que podamos como comentar, pues sí, pues dicho material. Así es, entonces, pues a ver si este giro diferente les agrada y ayuda a que sus playlists incrementen, se diversifiquen y que tal vez encuentren joyas interesantes musicalmente hablando. Así es, pues sí, pues justamente creo que esos son los cambios principales que vienen en mi ruido, no sé, ahora vamos a incluir un poco de invitados, vamos a tratar de hacer las noticias semanales o más, o regularmente, ¿no?, de los artistas nuevos, de los lanzamientos, de los álbumes, de tal vez conciertos que se van a dar que tal vez nosotros no podamos asistir, y por supuesto vamos a seguir pues reseñando tanto los conciertos a los que Elizabeth vaya como a los que yo pueda asistir, y les vamos a dar nuestra experiencia con el artista, con el lugar, y como pues fue toda la logística, lo que ustedes ya conocen como la estructura de Make Ruido. Muy bien, pues eso serían como los anuncios principales, no sé si de hecho ahorita quisieras decir si va a haber algún concierto al que vayas a asistir pronto por ahí en Querétaro. No, al momento no he visualizado algunos, pero no nada concreto todavía. Ok, sí, igual creo que de mi parte ahorita como principio de año como que no me he enfocado mucho en buscar así si va a haber alguno próximamente por acá, pero pues bueno, ya va siendo la época en la que vamos a ir planeando como estas salidas a diferentes conciertos, a diferentes lugares para escuchar nueva música, y pues ya les estaremos avisando cuando tengamos algún invitado, no sé, no creo que sea muy pronto, tal vez por ahí de un mes ya hablemos con algunos de los invitados, y ahorita ya les spoileamos dos que están interesados en venir aquí al podcast, ¿no? Que es Capri y Benjamín, pero pues todavía no se cierran como fechas oficiales, de hecho hoy grabé podcast con Benjamín, ya ese podcast lo verán muy en el futuro, todavía no va a salir, pero esperemos pronto pues también si alguien más escucha esto y se anima y quiere como o tiene un grupo que le guste, o que quiera hablar de él, o incluso si nos queda su experiencia, ¿no? De algún concierto que haya asistido, pues por ahí escríbanos en los comentarios o escríbanos un mensaje y podemos como pues coordinar algún episodio, ¿no? Hablando de alguna banda, algún artista, pues que sea de su interés. Sí, anótense con Carlos para agendarlos. Sí, 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 claro. También ahí dejaremos las redes sociales de Elizabeth porque nadie sabe tus redes, en realidad nunca las dejas. Entonces por ahí vamos a dejar las redes de Elizabeth también en la descripción, o tal vez en el siguiente capítulo, vamos a hacerlo sorpresa, dependiendo, y de tal manera sigan escribiéndonos, no sé si quieras agregar algún otro mensaje, saludo, ¿cómo dicen? Mensajes parroquiales. Mensaje parroquial. ¿Un otro mensaje parroquial en este podcast? No, pues escúchenos, escuchen el podcast de Make Ruido y Just Gente. Hay temas muy interesantes. Carlos está súper comprometido con el proyecto. Pues me gusta el chisme. Tus audiciones estaría, están de lujo y son bienvenidas. Y nada, que tengan un feliz año nuevo musical. Así es, también puedes seguir nuestra playlist de Make Ruido, por aquí va a estar el link en la descripción para que la sigan en Spotify, con todos los artistas que hablamos en la temporada pasada, de los conciertos a los que asistimos, a los festivales en los que asistimos, los artistas más interesantes y las canciones que más nos llamaron la atención. Por ahí sigan el playlist. Si no han escuchado alguno de los capítulos, pues los invitamos a que sigan alguno de los capítulos, si ven algún artista que les interese, algún artista que no conozcan, pues vayan a la playlist, escúchenlo, y si les gustó, pues vayan al podcast a escuchar como la historia detrás del concierto o de la banda de la que hablamos en ese capítulo. También los invitamos a seguir a nuestros canales, como Just Gente en Spotify, en YouTube también. Y pues también síganos ahí en nuestras redes sociales, por ahí dejaremos las redes sociales de Liz, ya es hora de que te vuelvas persona pública. Y pues las de Just Gente, porque yo no quiero ser persona pública. Ah, entonces, más que nada ahí denle follow a Liz, a Just Gente y a Make Ruido, pues ahí escúchenlo. También en los comentarios y déjenos si tienen alguna banda favorita, que les guste o que les haya gustado, no tiene que ser como una banda nueva. Puede ser una banda de, no sé, a mí, por ejemplo, me gusta el rock de los 80, a Elizabeth también, música de los 90. Sí, tiene una banda que tal vez ya ahorita no exista, pero si en el pasado existió y que ya no es posible escuchar un concierto, pues déjenla por ahí en la descripción y podemos armar un capítulo, pues hablando del grupo, ¿no? Hablando de esta banda y hablando un poco de su música. Muy bien. Elizabeth, ya se quedó muy. Para la información, era un capítulo bastante corto, nada más para informar los cambios, invitarlos a que nos sigan y a que participen, que nos digan quiénes son sus bandas favoritas y tal vez podamos hablar, investigar un poco de ellas. Sí, 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 justamente. Pues nada, pues eso era el anuncio, es un capítulo súper rápido y pues nada, pues espero que nos sigan la próxima semana, esperemos grabar capítulo de alguna de las noticias. Con contenido real, no con anuncios parroquiales. No con anuncios parroquiales, sí, exactamente. Y pues ya para que vayan a estar bien informados pues de todo el mundo de la música. Bueno, no de todo, pero... Del mundo que nosotros formamos musicalmente. Sí, claro. O sea, del... Nuestro mundo musical. Nuestro universo musical. Nuestro universo musical. Sí, para no demás que no sea nuestro universo musical, pues... Pues... También ahí déjenlo en los comentarios. No lo sé. Pero bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por escuchar y pues nos vemos, yo creo, el próximo lunes, ¿cierto? Por ahí nos estarámos viendo el próximo lunes. Que tengan bonita semana. Hoy es lunes. Para mí no, para mí es domingo, como medianoche. Y nada, pues descansen. No, yo voy a descansar, lo siento. Y ustedes trabajen como yo, probablemente lunes en la mañana y como Elizabeth también. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. ". Aplausos